Pero también vamos a ver la paleta del cuarto asistente, cuantos minutos de equipo adiciona al balón, sigo el partido, así es, sigue el fútbol, sigue el fútbol aquí en el periodo, señor Rosa Marina, se va con todo, por ahí contra Ryan Ruiz, que se iba a hacer, lo que va 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 a hacer, este cambio con el Ponte va, el cambio defensivo de Solis Carlos a Román, se va y se estiraba, fuerza vida y se echó, nuevamente recupera el saco, fíjate por el temeo de Omar Chipana, Omar Chipana más atrás, Pagoguín, vamos a ver, nada para su compañero, Nibardo Camarra, Nibardo Camarra la tiene, pero la quita, tranquilo, ahí limpio, se va a hacer, se va Diego Silva, vamos a ver que es lo que va a hacer Diego Silva, sale con todo, por ahí Omar de Afinego, falta, cometido por atrás, vamos a ver, creo que va a hacerlo, vamos a ver, el tiempo cumplido, llama, va a pedir la pelota, el juez, refiere este partido, tiro libre, así es, tiro libre a favor de el equipo de Santiago Geraldo, lo hace Pablo Núñez, la da para su compañero Edison Ruiz, Edison Ruiz se va al ataque, vamos a ver, Nibardo Camarra, ahora sí, va a cambiar ese valor, la tiene Nibardo Camarra, hace un amague, está la marca Diego Silva, vamos a ver, ¿qué es lo que hace? La terapia, se confunda, ya tiene Josimaco, se va a ir, ya tiene J味 process, se va a yerと思います, tiene tiempo a adicionar aquí al estadioonge, con el señor los americanos, Bueno, se lo atiende la marca, está ahí, Tomino Charum, Alexander Peña está ahí. Vamos a ver, dice, por el maravilloso, la jala, por allá.